Muy contento, bueno, hay muy buen rollo dentro del equipo, este sábado empezamos ya a competir, que es lo que estábamos esperando, y bueno, muy contento de empezar a competir y estar dentro del grupo. Bueno, realmente tampoco sabía, esperaba poder seguir, que era lo más importante, aparte de la pretemporada. Bueno, ahora son dos meses, dos meses de ayudar al equipo, de hacerlo lo mejor posible para también convencer aquí. Más o menos bien, ¿no? Tengo claro el rol que tengo dentro del equipo, y bueno, dentro de ese rol me estoy encontrando muy bien. Para mí los partidos de pretemporada son entrenamientos, está claro que es un test contra otros equipos, que a todo el mundo le gusta ganar el partido, pero bueno, lo bueno empieza ahora, y está claro que no es como hemos perdido todos los partidos, pero si ganas el primero de liga se olvida todo algo más.